Bien, vamos a iniciar con la parte de los fundamentos, fundamentos de ISIS, y vamos a darle aquí. Un poco de historia, originalmente ISIS fue creado para los servicios CONS, Connection Oriented Communication Service. Esto cuando fue desarrollado el modelo OSI, es decir, antes de TCPIP también existía otro modelo que era CONS, y CONS lo que pretendía era comunicar dispositivos, pero utilizando el direccionamiento de OSI. Para esto existían dos protocolos, uno que era el CLNP, que era el equivalente al protocolo IP, y CLNS, que era el equivalente a las conexiones TCP, o sea, las conexiones de transporte. Entonces teníamos estos dos protocolos que funcionaban con CONS, y ISIS fue creado para poder anunciar el direccionamiento de OSI, poder anunciar y poder trabajar con este tipo de protocolos. Ahora, ISIS, más adelante, fue redefinido en IRFC 1195 para trabajar con Ethernet, porque desde 1990 para acá, Ethernet ha gobernado todas las comunicaciones. Todo es Ethernet, todo es direccionamiento IP, todo es direccionamiento MAC. Entonces, ISIS fue redefinido, y ahora trabaja exclusivamente para Ethernet. Bueno, todavía sigue teniendo soporte, o sea, sus conexiones de transporte siguen siendo CLNS, pero lo que transporta ya no es CLNP, sino que lo que transporta ahora es Ethernet. Utiliza su propio encapsulamiento arriba de Ethernet, o sea, que es como una capa 2.5 entre la capa de red y la capa de acceso a la red. Entonces tenemos una nueva capa 2.5. Utiliza el concepto de áreas, igual que en OSPF, que debo de ir creando áreas, pero en este caso, no existe un área backbone. Es decir, en OSPF, yo estoy obligado a iniciar con el área 0 en OSPF, y del área 0 se deben de conectar el resto de áreas, y no puedo tener más dedos en cascada. En el caso de ISIS, no importa el área, o sea, yo puedo iniciar con el área 42, y a esa le puedo conectar el área 37. Entonces, puedo comenzar con el área 42, si yo gusto, puedo conectar un área 37, y de esta área 37 puedo conectar un área 15, y no hay problema. O sea, no existe el problema de OSPF, que todo tiene que estar pegado al área 0, porque es el área backbone. Aquí no, no existe un área backbone. Es capaz de llevar información de IPv4 e IPv6 dentro de sus app, debido a que es un protocolo que trabaja en la capa 2.5, como les dije, o sea, 2.5 no lo estamos inventando, porque realmente tenemos capa 7, capa 6, capa 5, capa 4, capa 3, capa 2, capa 1. Lo que hace ISIS es ubicarse aquí, arriba de la trama Ethernet, pero abajo del paquete IP. De tal manera que lo que hace ISIS es encapsular la capa 3, donde va IPv4, o puede ir IPv6, o puede ir lo que yo quiera encapsular. Ok, el punto es que lo que esté configurado en mi interfaz como capa 3, eso es lo que ISIS va a transportar. Y ISIS trabaja aquí, y tiene su propio header. Y los routers que utilizan ISIS, pues van moviendo el tráfico, van haciendo routing basada en esta información. Basada en información de ISIS, pues lo van pasando de un router a otro, y la capa 3, pues llega como íntegra, es como si estuviéramos haciendo un tune. Es un estándar ISO, originalmente es un estándar ISO 7498, y tiene múltiples RFC de todos los cambios que ha ido haciendo a lo largo de la historia en la cual ha estado operando. Es un algoritmo catalogado como IGP y estado de enlace. Ok, es un protocolo interno, estado de enlace. O sea que a él le interesa el ancho de banda para tomar decisiones. El algoritmo que utiliza, sorprendentemente, es el mismo de OSPF. Exactamente es el algoritmo SPF. ¿Qué es lo que es el algoritmo SPF? Pues va creando la estructura de un árbol para ir buscando los mejores caminos hacia un destino. ¿Cómo funciona SPF? Pues tengo un router aquí. Si tengo múltiples routers. Y estos routers están conectados entre sí. Pongámosle así. Imaginémonos que tenemos estas múltiples conexiones. Lo que hace ISIS al ejecutar el algoritmo SPF, pues es buscar cuáles son los mejores caminos para cada destino. Y entonces se pone a buscar. Ok, para llegar a mis primeros tres routers tengo solo un enlace, queda eso. Ok, pero de repente para llegar a este router de en medio, probablemente el camino con mejor ancho de banda no es este, tampoco es este. Sino que el que tiene el mejor ancho de banda es este. Ok, y para llegar a este último, probablemente el mejor camino sea este de aquí. Entonces eso es lo que hace SPF, ir cortando el árbol de expansión para dejar solo los mejores caminos hacia cada router. Ok, y este es el punto de vista final de SPF basándose en el ancho de banda para llegar a cada uno de los destinos. Ok, así es como funciona SPF, exactamente igual que OSPF. Fue creado por D, como ya lo habíamos visto para trabajar con CONS. Lo que sí, y aquí lamentamos un poco, es que el máximo de rutas que puede transportar es de 30 mil. Recuerden que no es BGP, el máximo que yo puedo transportar es de 30 mil prefijos. Igual que OSPF tienen la misma limitante, nada más sus tablas de enrotamiento pueden soportar anuncios hasta de 30 mil prefijos, arriba de eso pues ya no se puede, ya necesitamos un equipo que corra BGP, para que en BGP ya pueda transportar 100 mil prefijos, 500 mil prefijos, un millón de prefijos. La idea de los protocolos ISIS y OSPF dentro de un proveedor de servicio es transportar las loopback y ciertas redes estratégicas, pero no las redes de los clientes. Ojo con esto, ISIS es un protocolo interno para el proveedor de servicio que transporta las direcciones IP de las loopback de todos sus routers, que son la management que me sirve para conectarme o establecer sesiones BGP, MPLS, ingeniería de tráfico, etc. No para las redes de los clientes. Para las redes de los clientes, para eso tengo BGP, donde si tengo 20 mil o 200 mil clientes, si tengo 700 mil rutas, pues BGP se encarga de eso. Por eso es que no necesito que ISIS me pueda transportar 100 mil prefijos, porque un proveedor de servicio no va a tener 100 mil routers y 100 mil loopbacks, sino que tenemos que utilizarlo estratégicamente. Y en la parte de ISIS y OSPF, pues tienen un límite de 30 mil rutas en su tabla de anotamiento. Tipos de router. Tenemos tres categorías de router o tres tipos de router dentro de la red de ISIS. Es decir, tenemos una red de ISIS y cada router tiene un rol. Estos roles pueden ser un router nivel 1, un router nivel 2 o un router que trabaje en los dos niveles. Es decir, un nivel 1, nivel 2. ¿En qué consiste esto? Y vamos a ver. ¿Qué es un router nivel 1? Es también llamado un router intra-area router. Es un router que solo puede ver, solo puede aprender y anunciar prefijos dentro de su propia área. Si estos dos son router área 1, router 1 solamente puede anunciarle prefijos a este nivel 1. Recuerden que L está trabajando de los dos niveles, pero está trabajando como nivel 1. Y L1 solo puede aprender los prefijos de un router nivel 1. Los prefijos de un router, si aquí tengo un router puro, nivel 2, router 1 no puede aprender los prefijos de los nivel 2, solamente los de nivel 1. Por eso es catalogado un router intra-area. Él solo puede conocer lo que está en su área. Este router posee una sola área y aprende prefijos solo de su área. Crea una link state database, una base de datos solamente de los prefijos que pertenecen a su nivel 1. Independientemente del área. Es decir, esto puede ser el área 1, esto puede ser el área 77, esto puede ser el área 56, etc. No importa el área, si él es nivel 1, solamente puede almacenar la información de sus nivel 1 dentro de su área, que puede ser cualquier tipo de área. Ok, ahora tenemos los de nivel 2. Los de nivel 2 son conocidos como backbone router. Ya les había dicho que no existe un área backbone, pero sí existen los router backbone. Y los router backbone son todos aquellos routers que sean configurados como router nivel 2. Los routers nivel 2 son aquellos catalogados como inter-áreas. Es decir, ellos son los que pueden tener más de un área conectados entre sí. Yo no puedo tener dos áreas, por ejemplo, el área 1 y 2 como está aquí, e intentar comunicar dos áreas solamente con router nivel 1. Si yo tengo aquí 4 routers y estos 4 routers, los 4 son nivel 1, esta área 1 no se podrá conectar con el área 2. Para que un área se comunique con otra, los routers, ya sea uno de los dos o los dos, deberían de pertenecer al nivel 2. Ejemplo, este es nivel 1, este es nivel 1. Si yo quiero comunicar el área 1 con el área 2, él tiene que ser nivel 2. Este puede ser nivel 1 o también puede ser nivel 2. O sea, puedo tener un router de borde en cada área. Y ellos dos, la unión de ellos dos, son el backbone de la red. La unión de ellos dos, la unión o la conexión de routers L2 genera el backbone de la red. No existe un área backbone, pero sí existen los routers backbone. Y ellos crean la zona de backbone. Tienen que ser nivel 2. Nivel 2, backbone área. Son catalogados como inter-área router, pueden comunicar diferentes áreas. Y crean una base de datos de nivel 2. Y luego tenemos los routers nivel 1 y nivel 2, que son intra-área e inter-área. Realizan las dos funciones. Pueden conectarse con routers de nivel 1 y pueden conectarse con otros routers de nivel 2 y crear la zona backbone. Ellos almacenan la base de datos de nivel 1 y almacenan la base de datos de nivel 2. Igual que un AVR en OCPF. O sea, él tiene la base de datos de ambos. Y él es el que interconecta un área con otra. No es necesario redistribuir, no es necesario ningún comando. No, solamente creas la vecindad aquí, creas la vecindad aquí. Y en automático, él puede comunicar ambas áreas. O sea, sin ningún problema. Tipos de router. Ya estamos hablando de L1 y L2. Y aquí hay puntos importantes que tenemos que considerar cuando creamos router L1, router L2. La unión del router nivel 2 forma la cadena backbone. El área backbone, bueno, no hay un área backbone, sino que la zona backbone es la unión de los routers L2. Y los routers L2 pueden pertenecer a múltiples áreas. No solamente a una sola, ni siquiera deben de tener una en común. Y, por ejemplo, este router L2 está en el área 12. Este router L4 realmente está en el área 34. Pero la unión de ellos dos crea el backbone de la red. O sea, router L4 y router L2 son el backbone. Son los routers principales. Son los routers que deberían de tener los proveedores de servicios. Son los routers que comunican diferentes áreas. Son los routers que están conectados a la isla de servicios, etc. Que ahí es el backbone. El router nivel 1 nunca prende prefijos fuera de su área. Porque es un intra área. Solamente, si está L1, solamente puede aprender los prefijos L1 y los prefijos dentro de su área. Y tiene una base de datos L1 solamente de su área. No puede conocer los prefijos L1 de otras áreas. Eso no. Nada más tengo mi base de datos que conoce lo que yo tengo de forma interna. El router L1, L2 aprende por medio de la base de datos de nivel 2 todos los prefijos de todas las áreas y niveles. Es decir, si él es nivel 1 o nivel 2 es porque tiene routers conectados directamente a nivel 1. Y tiene routers nivel 2. Ojo, yo no puedo poner a este router como un router nivel 2 puro. Porque si lo pongo como nivel 2, no podría tener adyacencia con router nivel 1. Ahora, si yo coloco otro router aquí en medio, el router que esté aquí en medio, él sí puede ser un nivel 2 puro. Porque él va a tener aquí un router que trabaja nivel 2. Y aquí otro router que trabaja nivel 2. Y no tendría conexión con ningún nivel 1. Ese sería el core de la red. Y los L2 tienen que ser continuos. Es correcto, no puedo tener un L2. No puedo tener aquí un L1. Y hacer esta adyacencia L1 y tener L2 aislados. Porque este L1 no permitiría la comunicación de esta a este segmento de red. O sea, ahí quedaría como partida la red en 2. O sea, no puedo tener un L1 en medio. Tienen que ser L2 continuos, lo que formen el backbone de la red. El router nivel 1 o nivel 2 establecen un bit especial llamado attach bit. Cuando el router de nivel 1 lo recibe, crea una ruta por defecto nivel 1 o nivel 2. Es decir, si el router nivel 1 o nivel 2 se da cuenta que él está conectado a otra área en ese momento, es su responsabilidad decirle a router 1 que cree una ruta por defecto hacia él para que router 1, perdón, para que este L1 pueda alcanzar redes de otras áreas. Solamente bajo esa condición. Si yo aquí tengo más L1, aunque estén en otras áreas, no va a haber ruta por defecto. Pero si el L1, L2 tiene un L1 y se da cuenta que él está conectado a otra área, este L1, L2 activa un bit en los mensajes que se llama attach bit. Y ese mensaje o ese bit que va activado en los mensajes que van a hacer router 3. Cuando router 3 lo recibe y ve activado el attach bit, él sabe que debe de crear una ruta por defecto. La 0000 directamente hacia su router L1, L2 para poder salir. Aquí podemos ver más o menos un vistazo general. Si todos estos routers son L1, L2, aquí hay un L2 puro, aquí hay otro L1, L2, L1, L2. Si todos son L2, o sea, si manejan L2, todo esto es el backbone de mi red. Ahora, si los de los extremos son únicamente L1, entonces mi backbone se corta nada más a estos tres routers. Estos tres routers son mi backbone de la red. Ok, y en este caso, cuando router 2 se dé cuenta que a través de L2 está conectado a otra área, va a colocar el attach bit activado en 1 para que router 1 cree una ruta por defecto hacia él y así permitirle a router 1 poder alcanzar prefijos que estén fuera de su área. Ok, veamos un poquito de los valores por defecto que tenemos en ISIS, que básicamente son conceptos bastante técnicos. Por ejemplo, la distancia administrativa y 115. Si se fijan, la distancia administrativa sí es más alta que OSPF, porque OSPF tiene de 110, IGRP de 90, y ISIS tiene una distancia administrativa de 115. Significa que si se ve obligado a tomar una decisión, si irse por OSPF o ISIS, pues va a ganar la ruta a través de OSPF. El hello interval está en 10 segundos, esto es exactamente igual a OSPF, pero el dead time está en 30 segundos, únicamente 3 veces más. OSPF está 4 veces más, está 40. Tenemos dos direcciones MAC, una por cada nivel, hablando de los routers. Esto es muy interesante, porque cuando ISIS fue desarrollado, ISIS fue desarrollado para router, pero también había una versión en system para servidores, computadoras y dispositivos finales. Es decir, que ISIS fue pensado no solamente para routers, sino que para dispositivos finales, o sea, para todo. La idea es que COMPS iba a ser un direccionamiento, una forma de conectarse global, o sea, parejo, routers, switches, servidores, PCs, cualquier cosa, impresoras. Entonces, sí existía una versión de ISIS para usuarios finales o para end system. Entonces, vean esto. Como trabajo en la capa 2.5, yo no utilizo IPs, yo utilizo direcciones MAC para comunicarme. En este caso, todos los routers que sean nivel 1 utilizan esta dirección MAC como multicast para el envío de su mensajería. Todos los routers que son nivel 2 utilizan esta dirección MAC para el envío de su mensajería. Cuando un router quiere enviar mensajes hacia dispositivos finales que utilizaban ISIS o hacia computadoras o servidores que utilizaban ISIS, lo enviaban a esta dirección MAC porque las computadoras escuchaban por medio de esta dirección MAC. Y cuando un dispositivo final, o sea, un servidor, quería comunicarse hacia un router, la dirección MAC de destino que ponían era esta dirección MAC porque esta era la dirección MAC que tienen configurada los routers para escuchar mensajes de dispositivos finales con ISIS. Solo hay que recordar que la 0180 es de los routers y la 0900 es de los dispositivos finales. ¡Gracias! ¡Gracias!